Música Sin más preámbulos, le damos la palabra al profesor Juan Carlos Castillo. Bueno, buenos días. Como dijo el profesor Steiner, pues vamos a hacer la presentación de la propuesta de representación al consejo de departamento. La fórmula está, estamos el profesor Mauricio Rosso, que es suplente, y yo, Juan Carlos Castillo, que iría como principal, como representante ante el consejo de departamento. Pues en primer lugar, quiero destacar la importancia que tiene la participación en estas instancias de la universidad, no solamente en el consejo de departamento, sino en los diferentes consejos, es muy importante la participación de los profesores. Y creo que en estos momentos donde cada vez más se ve, por lo menos aquí en la universidad, como una ausencia o a veces invisibilización de la importancia del maestro en las decisiones de la universidad, se ve mucho más la necesidad de que se participe en los diferentes consejos, y particularmente pues aquí en el consejo de departamento de física. Creo que en el departamento de física, el consejo de departamento tiene una gran relevancia en la medida que es donde se toman decisiones decisiones que competen a los diferentes miembros de la comunidad educativa del departamento, y esas decisiones están cruzadas por aspectos como los deberes y los derechos que se tienen en cuanto a nuestra vida universitaria, tanto de profesores como de estudiantes, como de administrativos, etcétera. Y entonces, pues en ese orden de ideas, la participación en el consejo de departamento reviste una gran importancia, porque es allí donde se ponen en juego estos deberes y estos derechos. Sobre todo, me parece importante recalcar los deberes y las competencias que tiene cada uno de los miembros de la comunidad del departamento de física, así como algo que también es de vital importancia, que es el respeto de los derechos a través de las diferentes instancias y a través de los diferentes procesos que se dan al interior de la universidad y del departamento. Acogí de buen agrado la invitación que me hicieron algunos de mis compañeros profesores a seguir participando en el consejo de departamento y extrañé que no hubieran otras fórmulas que se presentaran, porque pues me parece que es importante que no solamente haya una visión en el consejo de departamento, sino que también otros compañeros participen. Entonces, esperé que hubiera más participación, pero bueno, dadas las condiciones, solamente quedamos una fórmula inscrita al consejo de departamento. Bien, mirando un poco cuál es el reglamento y cuáles son las competencias que se le dan a cada uno de los representantes en los consejos, entonces puedo como sintetizar en varios elementos como lo que implicaría la participación en el consejo de departamento y pues digamos que uno de los principales como objetos de la representación es establecer un puente de comunicación entre los profesores y las instancias de dirección del departamento. Para lo cual, pues, creo que además de la solicitud, de acoger la solicitud de participar nuevamente como representante, espero también sugerencias, inquietudes que tengan los profesores en relación con los diferentes procesos que se dan al interior del consejo de departamento. ¿Por qué? Pues eso establece unos criterios para la participación. Digamos, hacer que realmente la representación represente a los profesores y que no sea como algo que solamente venga de mi propio criterio, sino que se pueda construir como un equipo de trabajo en relación con eso y de proponerle al departamento y de participar en los diferentes procesos que conlleva la vida institucional aquí en el departamento. Además de ello, pues, creo importante que cada vez más desde el consejo de departamento y desde la instancia profesoral y desde la participación de todos los profesores y la representación que se pueda hacer allá, se adelante mucho más y se participe mucho más en cuanto a la gestión y evaluación de los programas que ofrece el departamento de física, ya que sabemos que uno de los procesos que hoy en día está determinando la existencia de los programas en el departamento y en la universidad son los procesos de autoevaluación, ya sea con fines de acreditación, de registros calificados y también con la autoevaluación que requieren los procesos mismos de gestión de los programas. Y en ese sentido, pues, espero recibir sugerencias, recibir retroalimentación de lo que ello implica para estar como de alguna manera participando, trayendo la voz de los profesores del departamento hacia estos procesos que se adelantan no solamente a través de los grupos que hacen la autoevaluación, sino también a través del consejo de departamento, que es la instancia donde se generan y se lideran estos procesos. En ese orden de ideas, también, desde la participación y la representación en el consejo de departamento, entonces se busca también generar procesos para la cualificación de los programas ofrecidos por el departamento de física y en su momento, y de acuerdo con los recursos y con las necesidades, también seguir tratando de promover la creación de nuevos programas y nuevos espacios académicos en el departamento. Uno de los aspectos también que son importantes en relación con la cualificación de los programas tiene que ver con la participación de los maestros en las comunidades académicas y que particularmente se ha venido haciendo a través de la participación de los maestros en eventos académicos y que mucha de esa participación debe ser evaluada y aprobada o apoyada desde el consejo de departamento. En ese orden de ideas, pues, también parte de la participación que se va a hacer dentro del consejo de departamento y de la representación implica el apoyo a estas iniciativas, no solamente de la participación de los profesores en eventos que se hagan por fuera de la universidad, sino también promover los que se van a hacer aquí al interior de la universidad a nivel del consejo de departamento. Y eso implica también, nuevamente, una comunicación eficaz con los profesores para estar atentos al cumplimiento del reglamento en relación con estas participaciones y a posibilitar que se hagan el debido proceso dentro del consejo de departamento. En cuanto a eso, pues, me parece importante que cuando se van a hacer solicitudes de esas que yo como representante o el que esté como representante tenga el conocimiento previo de las solicitudes para apoyar esos procesos porque a veces se hacen las solicitudes y no se cumplen con los reglamentos o cosas de esas y eso es importante para poder apoyar estos procesos. También, digamos, dentro de estos procesos de cualificación de los programas y de los maestros están los procesos relacionados con la solicitud de comisiones de estudio, que también es importante que desde la representación se tenga algún conocimiento para saber en qué se puede ir apoyando a los maestros en relación con sus solicitudes. Por otro lado, pues, creo que sigue siendo de vital importancia para la vida y la gestión de los programas del departamento y la participación de todos y cada uno en las reflexiones en relación con lo académico, con lo administrativo y con lo político de la universidad y del país para mantener una actividad académica y reflexiva en el departamento de física y creo que una de las instancias que son fundamentales también para esto son los consejos de departamento. Regularmente se piensa que los consejos de departamento son para reflexionar o para hacer discusiones en relación con cosas puramente administrativas, pero a veces lo académico, lo político, la reflexión en torno al devenir de los programas y de la universidad es importante y creo que ahí aparece una oportunidad muy interesante de establecer diálogos que nos permitan también reflexionar sobre la vida académica y política de la universidad. Por ejemplo, en estos momentos establecer reflexiones sobre cómo vemos la situación de la universidad pública y de la universidad pedagógica en relación con las necesidades y con lo que la universidad le puede ofrecer al país es importante. Más, cuando vemos cómo los medios de comunicación y la opinión pública a veces se vuelve adversa debido a los hechos que se presentan aquí en la universidad, cómo nosotros como académicos que participamos de la vida universitaria también tenemos algo que decir y creo que estas instancias de participación son fundamentales para establecer dinámicas en relación con ello. Otro aspecto que me parece importante y que quiero mencionarlo es creo que para la vida de los programas de la universidad y de la educación en general cada vez se ve más la necesidad de volver a reelaborar, recomponer la imagen del maestro como intelectual. Que a veces por cuestiones, yo diría como de la administración, de las imágenes que se han venido dando a través de las asambleas de estudiantes, de la participación de los estudiantes, se ha sobrevalorado la participación de los estudiantes y se ha invisibilizado la importancia de los maestros como alma fundamental de las instituciones. Y creo que estas instancias de participación son importantes para ir volviendo a recuperar una cosa que para mí es importante, fundamental de la educación, la confianza sobre el maestro. La confianza sobre el maestro porque eso constituye un elemento orientador para la acción académica. Y creo que somos académicos y hay que recuperar esas instancias. Y creo que desde la representación, pero la representación apoyada en la acción de los maestros, en la acción del maestro como intelectual, podemos ir retomando nuestro lugar de importancia y de confianza institucional frente a la educación, también frente al país. Creo que para un largo viaje que es este, se puede dar un primer paso y ese es el primer paso que hay que dar al interior del departamento, volver a recuperar esa confianza sobre el maestro. Y creo que una instancia de participación como estas, pues puede ser un buen lugar para ir comenzando a dar esos pasos pequeños en relación con eso. Bien, creo que en estos aspectos se resume la propuesta que tengo, no sé si hay preguntas, comentarios, sugerencias. Muy bien. Pues ya, lo dice el profesor, no sé si hay algún comentario, alguna pregunta, alguna aclaración, precisión, ampliación. ¿Está clara? Sí. Pues a mí me parece interesante escuchar… No, yo creo que la parte no me da, o sea, 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 no me da. Te toca bajar la voz. Hola. Bueno, me parece súper interesante las precisiones de esos cuatro puntos que pones y este último que me parece clave, pero digamos que a mí me llama la atención es la perspectiva y el estilo con que Juan Carlos Castillo ha manejado y ha hecho la representación de nosotros los profesores al consejo. Creo que la virtud un poco de ese diálogo, que no es el diálogo formal, acartonado de los representantes que llaman cada tanto a sus representados a asambleas y que con orden, pues, y votación en mayoría, asumen unas posiciones. Sino que me ha parecido, digamos, de un atinado muy interesante el que ante ciertas situaciones él converse tranquilamente en el pasillo o en las oficinas con nosotros, con algunos en grupo, a veces individual, y tomándose el tiempo necesario para ponderar las diferentes posturas, asume, creo yo, siempre una postura que lo identifica, con la cual algunos están de acuerdo y otros no, pero siempre avalamos esa comunicación que antecede a ciertos puntos. Y los otros, pues, digamos que son aspectos que son de diario manejo de un consejo, pues, llegan por busca del mismo representante o cuando la dirección y la coordinación nos lo comentan en estas reuniones. Habida cuenta de eso, me parece que ese estilo ha sido muy interesante y de pronto no es tan reconocido porque no es la asamblea que se hace para preguntar, sino es el contacto afectivo, delicado, sobre los temas, en la oficina, en la mesita donde a veces tomamos tinto, en el pasillo, que le ha dado un carácter humano a esto y que nos representa no sólo porque lo mandamos en una votación y ya nos olvidamos, sino que particularmente yo he sentido una cercanía y unas jaladas también de orejas, por supuesto, y las asumo, cuando no he hablado para hacer alguna solicitud. Entonces, me parece ese punto importante. Y el otro punto que me parece también llamar mucho la atención es que sí estoy de acuerdo con que a veces la dinámica propia de los consejos de departamento no dejan hacer esas prospecciones y ojalá que de tanto en tanto se puedan hacer ese tipo de reuniones prospectando el departamento, haciendo análisis, digamos, hacia dónde vamos y que sean también acordados o por lo menos charlados con anticipación o posterioridad, no importa, con nosotros. Bien, al igual que la profesora Clarita, me parece interesante en este momento pensar esa representación ante el consejo. Siempre, como ya lo decía el profesor Juan Carlos, es el que se ha postulado y ninguno de nosotros, los demás hemos querido participar en ese estatus de representación ante el consejo del departamento. Y eso hay que decir, sí, siempre ha estado allí y de una u otra manera se ha liderado y se ha participado con todas las actividades que aparecen allí. Sí, me parece que en este momento pensar la representación en el consejo de departamento es importante para también avizorar otra serie de cosas. Por ejemplo, yo digo, un representante no es solo hacer quórum, un representante en cualquiera de los consejos, en este caso particular del departamento, no es solo para votar y tomar decisiones administrativas. Creo que al final tú estabas colocando una serie de cosas importantes y es que la representación debe pensarse también académicamente, no solamente administrativamente, sino académicamente, el departamento de física. Creo que esa es la apuesta que se está haciendo ahoritica, en este nuevo periodo me parece que ahí hay un compromiso y de parte de nosotros también habría que mirar cómo logramos que esto sea posible, que se piense académicamente, que trascendamos esas otras cosas que son importantes, lógicamente, para que se den la actividad académica, eso administrativo y poder hacer dos cosas que a mí me parecen importantes, que se han quedado siempre ahí, han quedado de alguna manera enunciadas, pero no trabajadas, como es pensar la investigación en el departamento de física y la otra, el continuar mostrando en distintos niveles, tanto en la participación en eventos como en lo escritural, la formación de profesores en el departamento. Tenemos pregrado y tenemos posgrados. Entonces, creo que eso es importante mostrarlo y si el ejercicio en esta representación lo posibilita, sería muy interesante. Creo que ahí, de parte de varios de nosotros, tendrías mucho apoyo para que sea posible, no solo contigo, sino con todo el consejo. Gracias. No, muy buenos días, gracias, profesor Juan Carlos, por la presentación. Mencionar que la profesora discute que a la fecha termina su periodo también de su experiencia y acompañó al profesor Juan Carlos, ¿cómo está esta? Ah, bueno, muchas gracias. Sí, yo creo que en esa línea, profesor, en general, que quería mi diálogo, plantear mi posibilidad y es que efectivamente, digamos, uno podría tener varias perspectivas de lo que significa la representación de profesores en el departamento, bueno, al interior de la universidad. Y hay unas líneas que ha dado el profesor Juan Carlos, que me parecen muy interesantes, pero hay una que plantea la profesora Rosita, que creo que es necesario mirarnos ya en el escenario, no solamente nacional, sino mundial, la perspectiva de lo que implica formar profesores en estos tiempos actuales. Y cuando nos ponemos en esa línea, pues ahí tenemos mucho que decir. Cuando hacemos la revisión, de la semana pasada, una charla que me invitaron, pues tuve la oportunidad de revisar los programas de formación de licenciados de física del país. Y ahí encontramos que efectivamente, pues solamente cuatro programas tenemos registro calificado en el país, que es el de la Universidad de Sucre, el de la Universidad de los Andes, el de la Universidad Distrital y el programa nuestro. Los Andes también tienen licenciatura. Y entonces, en esa medida, cuando hacemos el barrido por SNIDE, del número de estudiantes, no llegamos a 1.200 estudiantes de licenciaturas en física en el país. Lo cual demuestra que efectivamente, no solo al margen de las personas que no quieran estudiar ciencias básicas, nos demuestra que efectivamente puede ser que no hay el encanto, lo que significa ser maestro de física en las situaciones actuales. Y creo que ahí es una tarea que nos convoca a todos los profesores del departamento y específicamente a los representantes de profesores, como establecer un diálogo y pensarnos qué queremos hacer, hacia dónde queremos llevar. Pues hay unos escenarios que venimos reflexionando, por ejemplo, al interior del Congreso Nacional de Enseñanza de la Física, de la Asociación Colombiana de Profesores de la Física. Y es mirar hacia dónde tenemos que ir como dirigiendo esas discusiones y esas miradas. Y cómo logramos convocarnos como comunidad. Y yo creo que ahí valdría la pena tener desde la representación de profesores, pues encontrar unos ciertos diálogos. Listo, muchas gracias, profesora. No sé si hay, haya otro profesor que quisiera hacer algún comentario. Profesor Juan Carlos. Profesor, profesora. Catedrática, catedrático. Bueno, entonces, pues con esto damos por terminado entonces la presentación de las propuestas. Les agradezco a ustedes su participación. Entonces, Juan Carlos, muchas gracias. Y continuaremos ya con este segundo punto de la reunión. Muchas gracias a ustedes. Gracias.